Y miembros de CONUSI y Alianza Pueblo Unido anunciaron que se unirán a la marcha establecida para este jueves 17 de octubre. En el día de hoy estamos convocando a todos los trabajadores, a todo el pueblo panameño, a la ama de casa, a la juventud, para que asista este jueves 17 partiendo del Parque Porras a la presidencia de la República. Y el motivo es claro, precisamente nosotros hemos venido discutiendo en la mesa de escucha que ha montado el gobierno para debatir sobre el tema de la CAE, de Seguro Social. Que las organizaciones que participan allí, que son 11 organizaciones, 9 de ellas están planteando ir al sistema solidario. Regreso al sistema solidario, porque no queremos que las pensiones queden en manos privadas para convertirlas en un vulgar negocio.